Música Erranza en Córdoba, Chipao Es 20 de agosto del 2021 El equipo de producción de audiovisuales Apujarguarazo Nos dirigimos rumbo a Chipao Va con nosotros el Guajarapuku Ganso de Quije Música Chipao Uno de los distritos más importantes de la provincia de Lucanas En la región Ayacucho Cuenta con infinidad de costumbres y tradiciones Relacionadas con las principales actividades económicas Que son la agricultura y la ganadería Precisamente en esta oportunidad Visitamos el paraje de Córdoba Donde la familia Pariona Cuaresma Organiza la erranza más esperada del año En todo el sector que comprende el Valle de Sondondo Córdoba está ubicado al noreste del distrito de Chipao A una distancia aproximada de 6 kilómetros Cada año La familia Pariona Cuaresma Se prepara de lo mejor para realizar la marcación y señalización de su ganado Los familiares y allegados Contribuyen sumando esfuerzos para colaborar Contratan a los mejores músicos Que amenizarán de principio a fin Esta actividad festiva y costumbrista Este año Han contratado al famoso violinista Alacrán de Sucre Y al artista Alipio de Aucará Aquí estamos precisamente Para registrar los pormenores Y difundir la pomposidad con que celebran esta bonita tradición La herranza en Córdoba Es un ritual sincrético Que recoge elementos de las tradiciones de las provincias de Sucre y Lucanas En una versión moderna Con sus particularidades propias Que la familia Pariona Cuaresma Han venido incorporando cada año Naturalmente Conservando el legado de sus ancestros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! Después del grindis, los pongos, personajes que tienen el conocimiento y la habilidad de mediadores entre los hombres y las deidades andinas, se dirigen a un lugar específico para realizar el pago a la Pachamama y desde allí evocarán los favores de la Apu Condor Senja para que cuide el ganado. Cada Pongo ha llevado en su kipi coca, vino, aguardiente, cigarrillos, llampo y otros insumos con el que ofrendarán, evocando al espíritu de las montañas y las deidades andinas. ¡Gracias! 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 ¡Volvita! 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 ¡Dame me moverá yo! Prende, aprende Música Música Vamos allá, vamos que Música Hasta las piedras vamos Mientras tanto en casa Las mujeres van preparando las cintas multicolores Que serán puestas de aretes a los animales Música 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 ¡Gracias! 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 a los animales en el contracorral de Córdoba, se organizan delegándose diferentes tareas, grupo de chaladores, margileros, capataces. Inician capturando tres de los mejores becerros, dos hembras y un macho. Los tumban en el suelo, lo hacen entre cruzar de brazos y piernas. El macho va en el centro, cortan las orejas de acuerdo al símbolo o señal de los dueños, les ponen los aretes, luego los cubren con una manta, sobre ella esparcen la coca. Los dueños tienen que simular ser toros y vacas, entran de cuatro patas donde está la coca que simboliza el pasto. Tienen que coger con la boca, los toros pelean a cabezazos y montan a las vacas. ¡Suscríbete! ¡Das van a volが! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo! Se prosigue con la marcación y señalización de todo el ganado. A media faena se hace un alto que corresponde a la secuencia del Chauti. En la que brindan conchicha, beben aguardiente, fuman cigarrillos para protegerse de las malas vibras con el humo. Chacchan coca para recargarse de valor y energía. 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 va decminando, se bota el ganado para que se dirijan a sus respectivos comederos. Aquí es que se realiza la secuencia más esperada de la jornada. Participan hasta los que han estado de mirones. Se reparten ramilletes de huayyaichu. Es el rico chico chico. Los varones simulan ser toros. Estos montan a las mujeres que son las vacas, a quienes las cargan por detrás. Las cruzan simulando engendrarlas. Este acto representa la fecundidad del ganado. Ellas se defienden de la embestida de los toros que están cargados de testosterona, embadurnándoles la cara con el estiércol fresco del ganado. A esa hora, terminado el frenesí del chico chico, sirven el almuerzo denominado picante de herranza, que consiste en un guiso de papas que acompañan con arroz y pan. Otra de las particularidades de la herranza en Chipao, es el reparto de suero, que en sí es la chicha de jora. Lo sirven con cancha, que traen los vaqueros, después de haber encaminado el ganado a sus respectivos comederos hasta cierta distancia. Al día siguiente es el Umahampi, pura cabeza. Brindan nuevamente con chunku y con chicha de jora. Sirven varias ruedas hasta la hora del convido. Al día siguiente es el Umahampi. Unahampi. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A colaboradores con diferentes enseres y también a todos los asistentes. El convido consiste en un caldo con trozos grandes de carne de alpaca, que en realidad ya es el almuerzo de despedida. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecemos a la familia Pariona Cuaresma por confiar en nuestro trabajo y por la buena atención brindada. Gracias por el caigüe de despacho Guaynos nuestros, eres el alma del pueblo Guaynos peruano, guaynos de mí Guaynos de mí, guaynos de mi patria amada